¿Qué onda, gremlins? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video más de The Binding of Isaac, en donde nos quedamos. Están pasando muchas cosas raras. ¡Ay! ¡Ay! Así no les puedes pegar. ¡Ay! ¡Pégale, pégale! Este, están pasando muchas cosas raras. Y estoy nerviosa porque tengo bien poquita vida. Estoy en los últimos niveles y tengo bien poquita vida. ¡Oh, cielo santo de mi vida! ¡Oh, no, los saicos! ¿Qué es esto? Trampa, trampa, trampa. ¿Si tengo llaves? Sí, tengo bastantes llaves. ¡Uh, cebolla! ¡Tears up! Tengo tres corazones nada más. ¿Cómo es eso posible? Estoy en la última etapa y tengo tres corazones. ¡Uy! Esto es malo, esto es malo. ¿Y por qué no se lastiman entre ellos? Pregunto yo. Es trampa. ¡Ay! Troll. A ver, tengo cinco vamos y una vez al... ¡Oh, no! ¡Grid! ¿Por qué, grid? ¿De veras? ¿Y entonces la tienda? No va a haber tienda. Necesito una tienda. Necesito una tienda urgentemente porque tengo tres corazones. Y nada más tengo un eternal heart. Aparte. ¿Por qué siempre hay esas cositas? ¡Chin! ¿Dónde tengo más corazones? ¿Dónde hay más corazones? Sé que tengo corazones por algún lado. ¿No? ¿No hay corazones? ¿Acá no tenía un corazón? Sí, no. Ya he dejado un corazón o medio corazón o algo así. A ver, ¿dónde está? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Por abajo. Y luego por acá. ¿Completo corazón? ¿Está bien? Ahí está. Tengo tres corazones. ¿Cómo se supone que voy a tratar de vencer a mamá con tres corazones? Si tuviera más corazones ya lo hubiera hecho porque tengo muy buenos stats. ¡Psychos! 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 ¡Au! ¡No, Psycho! ¡No! ¡Lance para allá! ¡Oh, cielo santo! ¡Cerebritos! ¡Ay! ¡Ay! ¡No es cierto! ¡No puedo, no he matado a ninguno! ¡Ya me van a matar! ¡Oh, Dios mío! ¡No! Bueno, la libré. La libré. Tengo que ir por mi Eternal Heart. ¿Dónde está mi Eternal Heart? ¡Ni modo, Eternal Heart! ¡Ni modo! ¡Ni modo! Compadre, tú no me das nada si te explotó. Discúlpame, pero tú me vas a explotar. Es que necesito algo. ¡No! ¡Chin! ¡Me lo quitaron de un golpe! ¡No es posible! ¡No es posible! ¡Ya me voy a morir aquí! ¡No! ¡Ah! ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo es que estoy viva todavía? ¿Cómo es que estoy viva todavía? ¿De ver si viva todavía no hubiera agarrado el Eternal Heart? ¿Qué pasó? Arcade, te necesito. Necesito algo. Necesito algo. Tú. Dame algo. ¡No! ¡Una llave no! En esta. Eh... Tú. Dame algo. ¿Qué es eso? Dame la foto. ¿Qué foto? Mire, esta la voy a explotar. A ver si me da algo. Genial, monedas. ¿Y tú qué me haces? No. Dame algo. No, necesito otra cosa. Pero necesito otra cosa. Dame otra cosa. No, necesito un corazón o algo. Pero no. Pues como aquí, ¿para qué quiero un corazón? Te voy a matar. Te puedo matar a ti. Bueno. ¿Por qué haría esto? ¿Quién sabe? Ah, y la tienda no es una tienda. Eh... Voy a morir. Muy probablemente. Fuck. Fuck. Esto es muy difícil. Y se supone que tengo que pelear contra mamá ahorita. No, voy a morir. Es que no le pegan las de estas. ¡No! ¡Esto es trampa! Oh, cielo santo. Bueno. Señoras y señores, vamos a ir a conocer creo que a mamá, si no me equivoco. Y vamos a morir. ¡Yay! ¡Ay, hijo de su! ¡Mande! No soy Isaac, soy Magdalena. ¡Ew! ¡Ew! ¡Me amos! ¡Ew! ¡Ew! Bueno, ya por fin llegamos al nivel. Iba a morir como quiera. O sea, no había forma de... Porque tenía bien poquita vida. Pero ya por fin llegamos Con mamá, ya sabemos como está Nunca había llegado Así que es una gran victoria para mí Yo sé que me ha tardado, pero es grande para mí Y si les gustó este video Denle un like en favoritos y denle click en la dirección A la derecha para que vean el siguiente episodio Episodio, los quiero mucho Bye bye